¡Suscríbete al canal! 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 a ver, para acceder ahí, está allí metido vale, esa es la zona donde cae la bola de hielo tengo que montarme entonces de nuevo la moto voy a dar toda la vuelta al circuito aquí empezamos, correcto, a ver, la zona donde cae la bola de nivel ahí, ¿nuestro amigo está? ¿dónde está? a ver cuidado, no te caigas que con el control ortopédico que tiene esto vale, a ver si puedo ir aquí mejor vale, está ahí ¿y yo dónde estoy? a ver si me supo en la cámara no veo nada, absolutamente nada vale, las bolas de nieve caen por ahí con lo cual yo debo estar ahí vale ¿y cómo demonios paso allí? ah, mira, vale, tengo que saltar con la moto de nieve hasta ahí y ahí ir andando, vale comprendido, vamos vale hacemos este salto vale, quieto vale, tengo que hacer un salto más y aquí pararme perfecto cuidado que esto tiene pinta de que a la mínima que... mira, mira, como resbala uff, peligro, ¿eh? vamos a ponernos el... despacito vale ¿dónde está nuestro amigo? estaba como en un bloque de hielo, ¿verdad? vale vale, desde ahí tengo que llegar con un salto doble con el volador bueno, fijaos, seis porrazos para tumbarlo, ¿eh? seis porrazos murray vale, tengo que volver yo no sé si hago un salto doble y planeo, no voy a llegar, ¿verdad? no va a ser buena idea, me parece a mí tengo que dar la vuelta por cierto, aquí queda algo me dice que por allí por allí por allí eh... a ver puedo bajar ahí, bien y de ahí se supone que con un salto doble corre bueno, otra vez el tronco helado este mucho ojo aquí venga, cogemos la moto de nuevo vaya que vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérate un momento no veo nada ya se ha pirado otra vez la cámara ahora sí que se ha pirado bien digo, que se me buguea la cámara salte, salte que el mono que nos falta está fuera de esta zona está por aquí nos falta uno o dos sí, queda uno por coger a ver si le localiza el radar sí, está cerca vale, ¿dónde demonios está subido? a ver... anda, está justo encima donde estoy yo vale nuestro amigo está paseándose por esa plataforma vale para subir ahí como demonio ah, por allí efectivamente bueno, vámonos de aquí cuidado cuidado con los témpanos bien activamos, activamos a lo mejor por aquí hay algún acceso para subir a ver tiene que haber alguna persona por aquí ahora iba yo por el lado que tal vez venga, saltamos 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 y saltamos vamos a quitarnos primero el búho a ver como no, el condenado toma esta razón a ver para es que si no me quito al búho diréis pues puedes pasar de él sí, pero... sí, es que sabes lo que pasa que si no me le quito del medio va a estar dando por culo a ver al hacer puñetas por lo menos me lo deja un cohete vale vamos a quitarnos esto que no se que demonios es todavía no se parece una especie de patata saltarina toma esta cazo toma esta cazo bien bueno, pues nuestro amigo está andando por ahí por la plataforma de ahí arriba entonces tengo que ir por aquí me da aquí por el volador sí, por aquí puedo llegar mira, de momento no me hace falta pero por si acaso lo llevo y debería estar ya aquí aquí mismo ¿dónde estás? ¿dónde estás? que sé que estás por aquí a ver estaba andando por aquí, eh a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? vale, está si es que tiene se me tiene que ver ahí está el UOS vale, está ahí arriba ¿cómo llego yo ahí arriba? a ver está andando por ahí a ver mírale, allí está pues a ver si de aquí puedo tirarle al... al mono con un tirachinas a ver si no sé si le haré algo a ver uff, no tengo blanco vamos a alejarnos un poquito ahí, ahí sí tengo blanco no, pero al apuntar se me va es que no sé si voy a llegar con un... no llego con un salto doble ¿cómo se puede romper? tengo que buscar otro sitio donde dispararle o esperar a que ande por una zona concreta claro, es que ahí no le dice nada porque está como medio cubierto en el azar ahí va mierda a ver es que dispararle desde aquí cuando camine por ahí es que ¿cómo demonios ha subido ese bicho ahí? a ver, a lo mejor puedo subir ahí mira, desde ahí puedo... puedo tener disparo a ver a ver si asuma el pico no no, venga voy a buscar otra forma tiene que haber una forma de... de llegar sube venga a ver a lo mejor por aquí tengo blanco él está andando por ahí es que por aquí no veo la forma de subirme mira, hay una galleta se tiene que poder subir a no ser que... espera un momento pueda subir aquí a ver ahí no, no a ver... tiene que haber algún sitio donde pueda engancharme como no sea subiéndome al tejadillo este y de ahí ya saltando ahí vamos a ver condenado, este está bien... bien escondido eh no sé yo si voy a... a ver, intentarlo a ver no llegó por los pelos no, no llegó, no llegó no llegó como demonios le tomo a ver porque es que no hay forma a no ser que vaya avanzando por ahí mira, ahí tengo blanco en el minuto a ver si por casualidad con un tirachina bien dado explosivo, si puede ser voy a estar muy lejos uff, que precisión hay que tener aquí y ese por qué no lo ha dado porque no tiene tanto alcance vale ese que cogerle desde ahí voy a equiparme otra vez el... el volcador eso es a ver no te me vuelvas loca cámara no te me vuelvas loca vamos por aquí vale desde ahí y desde ahí debo llegar con un salto doble esperate salto doble ahí perfecto ya le tengo, ¿no? cuidado, cuidado que nos quiera misiles y no tengo para activar aquí colmenao me he dejado la galleta mierda así se hace bueno, volvemos a la estación y de aquí ya tenemos los 20 monos falta el nivel del mundo perdido aquí solamente nos faltan dos monos a por él eso es vamos a... empezando quitando a Tostogolfo del medio y aprovechar para recuperar algo de munición a ver a ver eso es eso es vamos a ver un segundo vamos a ver voy a tener unos juntillos un momentito a ver monedas pues nos hacen falta monedas que estamos... caminos hay que coger muchos coleccionables la máquina, eh? vale, a ver que nos dice el radar que nuestros amigos están... perdón vale, la... están en la entrada ahí abajo no recuerdo si pasé la otra vez por aquí voy a investigar aquí me va a venir muy bien el aro del brío ya lo ves galletita muy bien eso es, a correr, a correr, a correr he podido pasar he podido pasar aquí no me detecta nada pero os recuerdo que en esta zona había cosillas para coger vale, esta es la zona donde vimos los monos esos que uno se llamaba Robinson que son, me parece a ver si, bueno, de momento aquí no voy a hacer nada vamos a volver sobre nuestros pasos parece una peonza, se vuelve loco cuando choca con algo con el aro y como tiene el control que tiene madre mía, no se me ha caído la roca encima, desviado vale vale mira, esta es otra galleta bien, bien tenemos tres a ver hay un montón de monedas sí las voy a coger porque me va a hacer el combo de monedas y son muchas más de las que parecen vale, por aquí primero quitarnos todos estos enemigos porque es que luego son muy pesados empiezan a dispararte huesos y historias mira, mira por donde viene ese tomba al entonado mira por donde viene ese tomba al entonado vale esto ya estaba esto era se activaba el ascensor no, no activaba eso el ascensor vamos a ver mira, aquí hay uno cerca vale, uno esta colgado de, por lo que veo, de un búho bueno, aquí lo que voy a hacer es ponerme, no darme con monedas eso es lo voy a quitar así eso a ver fuera uno mira, allí esta uno de los monos que nos faltan cuidado con ese que tiene, tiene fogata eh, como digo yo cuidado eh, si nos acercamos nos dispara el fuego eh a ver eso, para que no, no molestes que le puedo hacer a este? meterle un bombazo cuidado espérate tengo lo del chorro del agua donde esta? aqui voy a probar a ver que hace a ver pues ya lo estáis viendo eh parece que no le hace nada si, si la ha dado, la ha dado alguna vez pero ves, no, no, no hace nada vaya, pensé que la había tumbado pero, porque demonios no le coges? no, 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 no coma, lo dejo, uva, no, no gova pero porque demonios no lo coges tío te digo yo este mundo es inmortal Madre mía, la de palazos que le he tenido que meter, el tal de este, y ahí está el mono que nos falta, vale, venga, al final ha resultado que el cañón de agua, salvo para el nivel de los piratas, donde había alguna hoguera de esas que apagar, para lo demás prácticamente no vale nada, mira, se ha soltado una galleta, vale, me voy a salir del agua por... Eso es, dispara, vale, bien, 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 se ha soltado galletas, no, una, dos, ahí va, mono con pistola de los que disparan y de lejos además, a ver, que haces, que haces, que haces, es que son muy agresivos ya estos, eh, al final el método más útil, mira, el método más útil es porrazo, dejarlo acá, Vamos, condenado, me ha activado tres veces la red, condenado, está allí Así se hace Bueno, voy a aprovechar para golpear un poquito la máquina, ¿vale? ¿Os parece? Esa que os gusta, va a salir la bola, mira, ha soltado una cookie, oh, qué bien, perfecto, eso es lo que quería Venga, venga, siguiente nivel Eh, la batería con el mono rojo, ¿no? Ciudad, rascacielos, aquí nos faltan cuatro, vale, entremos Bueno, aquí si no abría la compuerta esta primera, no podía hacer nada, así que lo primero equiparemos como artilugio, ahora es que nivel el imán, que es lo que más podemos utilizar Espérate, no, de Daino, de Daino, de Daino Más, bueno, bueno, eso es suficiente, vale, ya pasamos Vale, a ver, por toda esta zona no hay nada, ¿vale? Todo claro Bueno, pues vamos a recoger alguna manadilla que nos va a venir muy bien A ver, eso, cuidado, ya sabéis que estos cerditos hay que quitarles el casco primero para golpearles, bien Perfecto A ver, cuidado con el tanque, dispara el proyectil, bien, dispara dos, eh, acordaos, dos proyectiles Y además estamos cogiendo también la munición, aquí no hay nada, ¿no? Esto no se podía golpear, vale Tira, 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 tira. Vale, ya tenemos hecha la escalera, subimos Que fijaos, la cámara siempre se pone en el peor ángulo posible, siempre, siempre Parece que elige el plano peor, para fastidiarte y que no veas nada, o que lo veas tú peor, tremendo, eh Ya digo, eh, en EPSCAPE 3 también pasaba a veces que la cámara te hacía pirulillas, pero no de forma tan directa como el vídeo. Me ha sorprendido porque yo este juego, no recordaba que tuviera esos problemas de cámara, y ha sido ahora al rejugarlo después de muchos años, te das cuenta de ciertas cosas. No sé si es la hora pasa a vosotros, jugabas un juego durante, que llevas mucho tiempo sin jugarlo, yo en concreto este llevaría a lo mejor 12 o 13 años sin jugarlo, y ahí lo he notado, eh. Bueno, a ver, por aquí ya me detectamos, uno por ahí y otro por ahí. Venga, vamos por aquí, a ver. Mira, ahí tenemos galletas, pero estamos llenos. Dice que por aquí. Ah, esto se me hace sonido. Vale. Ya os digo que me gustaría traeros alguna entrega más, bueno, de hecho, entregas como tal de la saga, al menos lanzadas fuera de Japón, pues me parece que el primero, además, y el de PSP, que es una especie de versión remix, o algo así, como pasó con el medievil también en PSP, es como una versión del primero, pero algo mejorada, por aquí. Pero creo que en Japón sí hubo una PSK P4, o tenía otro nombre, pero aquí no llego, eh, lo digo. Cuídete. Vale. Nuestro amigo amor está ahí dentro. Vale. Vale, a ver. Ah, está en la zona de la barca, ¿no? Si no recuerdo mal. Claro, es que este nivel es larguísimo, eh. Este nivel de la ciudad, ahí está. Es decir, es larguísimo. Conde, no. Como sabía que me iba a dar. Bueno, por lo menos me ha soltado una estrella de oro. Eh, ahí está nuestro amigo. Vale. ¿Cómo el demonio lo hacemos bajar de ahí? Pues, lo primero que voy a probar es a tirarle con el tirachinas, a ver si eso lo hace algo. Vale. 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 Aquí no tengo la barca. Oye, aquí no habrá peces que me muerden o algo, ¿no? El tío está subido en la tubería esta. No sé si desde ahí a lo mejor puedo utilizarle el volador y que te permita alcanzar la zona superior. Anda, mira, le he dado con el volador. Pues no lo sabía yo. Con la hélice, con la misma hélice le he dado. No, dos, no. Si me quedaban cuatro monos por cogerle. Bueno, pues toda esta zona está despejada. No sé si darme la vuelta directamente. Venga, sí. Vamos a volver por nuestros pasos. Pues eso, lo que os decía. El de PSP es una entrega un poco mejorada del primer Apescape. Está muy bien. De traer el primer Apescape, traería el de PSP, que tiene algunas cosillas más. Y aparte, ya sabéis que PSP es mi importante y favorita. Una consola que yo tengo un gran cariño. De hecho, me considero coleccionista en PSP y tengo una... no solo colección de juegos importantes, sino de consolas también, ¿eh? A ver, yo he venido... ¿Por dónde he venido? ¿Por qué he salido ahí? Pues se supone que he tenido que venir... A ver... Pues que ahora no me deja volver atrás. Ah, por aquí. Bien, ahí tengo una galletilla. Baje. Por ahí. Condenado. A ver, cuidado, que esto es de lo de... De los de... De fuego. Me comentó un suscriptor que si se le podía echar agua... A los... A los tanquecitos de... 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 De fuego. Ah, pues mira, parece que les empuja. Mira. Fuera. 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 Vamos a empujar esta. Ya sabéis que desde aquí subimos, nos podemos enganchar arriba. Yo creo que ahí es suficiente, ¿no? No. Va a requerir un poco más. Un poco, un poco más. Estilugio. El volador. Vale. Tiré de aquí. Por ahí. Vale. Perfecto. Pues al final me ha medio liado porque podría haber llegado a subir directamente desde ahí. Me indica que está allí. Ey. Espérate. Hay algo allí. A ver. Bueno. Imagino que... Podría alcanzarlo. Por aquí. A ver. A ver. A ver. A ver. Estos tirándome cañonazos. Vale. Quietecito, eh. Eso. Estrellita de plata. Vale. Aquí necesito poner el imán. Vale, perfecto Perfecto Vale, ¿dónde está nuestro amigo mono? Me dice que está... Por aquí Por aquí no puedo llegar a ningún sitio Bueno, vamos a buscarle, ya digo que cuando quedan pocos monos Hay veces que se te atasca alguno que otro Te toca buscarlo pero bien, eh Vamos por aquí Aquí me dice en principio que no hay nada Veremos aquí Vale, eso ya estaba muy bien No detecta nada por ahí Y son... ¿cuántos? Tres todavía los que me queda para coger Vale, aquí necesito equiparme el coche medio control Vale, ahí está Tengo que montarme la condenada barca Es un horror, eh Vale, vale Vale, bueno, no se nos va a tomar esta... Esta parte Fuera de la barca, ya Vale Vale, otra vez el imán Venga, perfecto A ver el cerdito que me la va a liar Ah, pues mira, no No me golpea Jejejeje Perfecto Eso ya lo hicimos, me acuerdo Aquí el cochecillo, otra vez Eh... Ahí Vale, espera A ver A ver, espérate un momento Que tengo que combinar esto Con el imán Vale, ahora Vale Se nos abre esto, muy bien Anda, pues mira, si he vuelto a salir al mismo sitio, tío Pues me parece que esta zona la tengo ya hecha, eh Eh... Me voy a poner el imán Eh... Me voy a poner el imán Vamos por aquí Esta zona que es así como una especie de subterráneo Aquí no hay ninguno Vale, no lo hemos revisado porque... De eso se trata, de revisar los niveles en busca de lo menos que nos falta Me detecta para allá Me detecta para allá Por ahí Voy a entrar aquí, a ver O sea, que aquí sí detecta Detecta ahí abajo Bueno A ver Aquí el aro de correr El aro de correr El aro de correr va a ser muy útil Me lo voy a poner... En el botón X, por ejemplo Vale Bueno, ¿Viene esta parte que es puñetera? No, lo siguiente Venga Vale Perfecto Pasado Lejos no está, desde luego La está indicando por aquí A ver Dispara Dispara uno Ha disparado uno y se ha ido, ¿no? Toma Bien, bien Él se ha soltado Dispara Bien Perfecto Bien, y para A ver Nuestro amigo el pesado Vamos a dejarle que dé unas cuantas vueltas Ya te has cansado Vamos Apaga el chorro ya Condenado Estoy... ¿Dónde ponés estoy? A ver ¿Dónde el tanque, no? Vale Hay una insalida, ¿no? Creo A ver Vale, esta era la zona con la que pasé antes Pues tengo que coger el tanque Si o si A ver Que horror de control Por dios Que horror de control Por dios Que horror de control Es que tienes que usar Es que tienes que usar A la vez Los dos analógicos Es que es el problema que le veo Si... Si aquí se podía implementar un control Pero bien sencillo Pero yo no sé por qué Es tan complicado de esta manera A ver todo esto Mira, misilio de cachotanque A ver rocas. Ahí se deja el tanque y se supone que tengo que pasar, ¿no? Estirando a las rocas. Vale, quieto. Como le he puesto a ese, ¿eh? Con el aro. Fuera. Fuera. Bien, bien, los tanques estos sueltan buena munición, ¿eh? Fuera ese. Perfecto. Aquí he visto una estrellita. Me siguen detectando los monos por ahí. Por aquí, ¿no? Sí. Vale, aquí hay varios. Por lo que veo uno... No, solo me detecta ese. Bueno, primero me voy a quitar, como siempre, a esto. Mira, acabo de ver. No sé si lo habéis visto. Os lo voy a enseñar. Un mono con guante de boxeo colgado en una farola ahí. Ahora le damos caña. Dos. Y habrá un tercero, que es el que me falta, seguro. Por ahí. Bueno, de momento lo que voy a hacer es... Vamos a meterle un cebollazo. Eso es. Y acto seguido... Espérate. Vamos a equiparnos la red en el botón X. Mi idea es pegarle con el tirachinas y acto seguido que se cae. Rápido, atraparle con la red. Tercero. Alí, quedan dos. El otro es ese que está ahí y habrá uno más. Vale, a este. Si no me muevo, nueve. Perfecto. Camero. Mira, y hay otro. Uf, mira, con un traje militar, unas gafas de sol, el casco y la ametralladora. Vale, no su amigo está. Me voy a tener que dar una vuelta por aquí. A ver. Esta... Dice que está ahí. A ver. Como voy a ponerle cojo. A ver. Eso que es. Hay como una luz. A ver. Eh... Digo yo que... Voy a entrar aquí. A ver. Voy a entrar en la zona esta, que es puñetera. Lo siguiente. Eso. De ahí arriba. Es que el puñetero botón... R1 es puñetero, eh. De hacer el santo con el botón R2. Es que me falla, eh. El mando de este con el botón R1. Como ya un poco gascaete el mando este de crudos. Bueno, y ahí por qué demonios no se ha agarró. No, porque no estaba bien colocado. Porque fijaos, la cámara en vez de ponerse en un lado, como Dios manda, seguramente le doy al botón de la cámara y no me va a dejar controlarla. ¿Ves? No me deja. O sea, sí o sí tengo que hacer el salto así, medio ciegas. Un poquito. Vale. A ver. Vale, me lo detecta por aquí cerca. Bien. Voy a aprovechar para coger la galleta. Bien. ¿Solo hay una? Sí. Nuestro amigo está aquí. De hecho, tengo ahí un botón para disparar el tirachinas. Y algo pasará, seguro. Ah, la grúa se gira. Vale. Y yo se supone que me tengo que colgar de la grúa. Vale. Ahora vuelve a girar y ya puedo llegar donde está nuestro amigo el mono de la ametralladora. ¿No? ¿Correcto? Sí. ¿Qué? ¿Dónde está? A ver. Hay un salito de estos. Vamos a quitarnos el salito. Tengo que meter el coche por ahí, ¿no? Para que me actives. Vale. Eh... Astilucio. A ver. Espacio, ¿eh? Que no nos lo macha aquí. Por los pelos, ¿no? No nos la macha por ahí. Ajá. Ahí está nuestro amigo el que faltaba. Está en la grúa. El mono de la ametralladora. Bueno, esto... Despacito, ¿eh? No me digas que se cae esto. Bueno, aquí no se cae, ¿no? A ver. Cuidado, ¿eh? Ya sabes que los monos de la ametralladora tienen que vaciar el cargador, ¿eh? Una vez que vaciar el cargador, se quedan sin balas. Perfecto. Bien cogido. ¡Sí! ¡Ricardo! Un mono que se llama Ricardo, ¿eh? Bueno, amigos. Pues antes de learnos ahí a darle por brazos a la máquina esta, ya sabéis. Tanto de bendicia. Voy a comentaros cómo va en el tema de los coleccionables. Y voy a aprovecharos porque me salió en la máquina un nuevo coche a radio control. Esto es en centro de ocio. Bueno, aquí más o menos nos salen todos los coleccionables. La monopedia nos indica los monos que hay por nivel, ¿veis? Pues tenemos todos, todos, todos cogidos hasta Ciudad Arrascatelos. Vale. Luego tenemos el álbum de fotos secretas. Ahí lo veis. Nos faltan cuatro y dos, seis, dos, ocho, diez, doce, quince, diecisiete. Vale. Y en las fotos del enemigo, pues tres y tres, seis, ocho, diez, doce, trece fotos. ¿Vale? Luego, aquí abajo tenemos la máquina de discos con las melodías, ¿vale? Voy a poneros alguna a ver. Pues, por ejemplo, el Castillo Pesadilla. Vale. Mira, Ciudad Casino, que está muy chula. Vale. Guardia Ninja. Hay más fotos. Hay más. Copla 5, monos locos. Estación de viaje. Mono escalador. Coro de monos. Los monos te cogerán. El mono huido, saca. Bueno, fútbol. Tema de Specter. Anda, mira. Qué buena esta canción, tío. Canción de villano. Nivel superado. Mono. A ver. Nuevo artilugio. Pilla monos. Vale. Entrenado de artilugios. Huyo del mono que llevas dentro. A por los monos locos. A por los monos locos. A por los monos locos. Solo quería enseñaros un poquito por aquí. Bueno, lo que os quería comentar que había desbloqueado. Bueno. Aquí están las monos novelas. Estas nos faltan 6, 8. Vale. Lo que no quería enseñaros es que he desbloqueado dos coches nuevos de radio control. Tenemos el estándar. Tenemos este, que es una versión ultra rápido. Y esto, que es sushi. Un mono se confundiría por su parecido. Pues lo voy a dejar equipado. La próxima vez que saquemos el coche de radio control, saldrá el sushi. Bueno. La colección de manga. Aquí veis. Nos faltan 3, 6, 8. La colección de arte. Mira. Mono rosa, por ejemplo. Ahí la tenéis. Poseída. Mono blanco. Bueno. Esto ya lo veremos un poco más a fondo. En el cine, me imagino que vendrán. Enfile de monos. El comienzo. El encuentro con Spectre. Hikaru y el profesor. Vale. Y poco más. Estos son los coleccionables que tiene. Bueno. Aquí lo vamos a dejar, amigos. Como siempre digo. Gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos. Me despido. Seguimos el próximo día. Ya. Hacia la gorila de Spectre. Os mando un saludo. Os seguimos viendo por el canal. Cuidaos.